Mágica Warwolf, unos bandidos se aproximan a Burj Khalifa, ¿tienen permiso para atacar? Ya empezamos, justo a tiempo. Escuadrilla Warwolf, aún hay un transporte civil en la zona con pertrechos y personal. Hacen cola para aterrizar. Aquí Warwolf, recibido Magic. Gats, deja suficiente sitio al avión civil para que aterrite. Vale, no me gusta ya una perra, ni nada. Dios, se han vuelto locos. Voy a marcarlo. Jefe, vamos a por el blanco. Aliados, no entablen duelos aéreos, cursen la caja de largo alcance. ¡Sí! Venga, no son tan buenos. Tenemos que destruirlos. Dos, a tus seis. Me tengo cubierto. Gracias, amigo. Vox dos fuego, Vox dos fuego. Hoy no es tu día. Maldito abatido. ¡Fuervo el 1, un misil! ¡Cápate! El control de tráfico aéreo de Dubái confirma que ha evacuado todos los aviones civiles. Warwolf 1, recibido. Buenas noches. Tengo al blanco. Fuego. ¡Fuervo el 1, bandido detrás de ti! 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 Gracias.